Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de Julio Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos, capítulo 12, versículo 17 El cristiano promedio piensa que porque ha oído una verdad, ahora es suya. La espiritualidad no es como el estudio. Cuando estudias, lees los libros de texto, memorizas algunos datos y ya, dominas el tema. Con lo espiritual, no es así. Solamente el Espíritu Santo puede darte la iluminación que hará que las palabras que oigas sean parte de tu naturaleza espiritual. El Espíritu Santo quiere abrir nuestros corazones para que la verdad forme parte de nosotros. Muchas veces hay cosas que impiden la obra del Espíritu Santo, por lo que no puede iluminarnos. Para cada cristiano podrá ser algo diferente. Limpiar los residuos espirituales es un proceso continuo y la herramienta que tenemos que usar es el arrepentimiento. Tenemos que empezar a arrepentirnos por nuestra falta de santidad en presencia del Santísimo. Arrepentirnos de nuestra autoindulgencia en presencia de Cristo, que no tuvo egoísmo. Arrepentirnos de nuestra crudeza en presencia de la bondad y el perdón de Cristo. Arrepentirnos de nuestra tristeza en presencia del Cristo celoso, que inflama como llama ardiente. El Espíritu Santo nos guiará a cada uno al área en la que debamos arrepentirnos. Santo Consolador, tu aliento pone en mí, que lo que tú amas pueda amar por tu voluntad en mí. Edwin Hatch Oremos Oh, Espíritu del Dios vivo, necesito que me guíes en el camino eterno para que deje atrás la tibieza. Te pido que me toques con el fuego del altar celestial. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Oh, Espíritu del Dios vivo. Oh, Espíritu del Dios vivo.